Con la finalidad de que esta tradición perdure en el tiempo a través de los más jóvenes, Sobradillo revivió este sábado la matanza tradicional en su modo más puro, siempre dentro de la normativa vigente, como recordaba el alcalde de la localidad, José María González, que fue el encargado de narrar para pequeños y mayores parte del proceso de la matanza. La jornada comenzaba con un convite de aguardiente y pastas para entrar en calor en una mañana que amanecía con lluvia, aunque con el paso de las horas el sol fue haciéndose sitio en las nubes. Junto a la torre del homenaje ardía la paja de centeno que haría de lumbre para quemar las cerdas del gorrino de 225 kilos de peso. Tras el chamuscado se procedería al raspado del cuero y lavado para proseguir en la plaza del ayuntamiento con el despiece, labores en las que participaron un nutrido grupo de vecinos. Y mientras unos iban dando cuenta de cada pieza del marrano para colgarlas en los varales y de este modo se enfriasen para su posterior degustación, un grupo de mujeres con algún que otro ayudante preparaba las patatas matanceras de sobradillo, que como el alcalde explicaba, tienen la particularidad de estar acompañadas de bacalao salado y cominos, además de tropezones de chorizo. Bueno, pues estamos con el alcalde de sobradillo, con José María González, que nos va a contar en qué consiste la matanza tradicional de sobradillo, qué es lo que se hace en la matanza de sobradillo especialmente. A ver, lo que queremos con esto es recuperar las tradiciones que había aquí desde hace tiempo, es la matanza típica. Y vamos a explicar, vamos a hacer un poco, hacerlo un poco didáctico para que los niños explicarles lo que se hacía antes, cómo se hace ahora, qué se hace después y nadie mejor que un ganadero como yo para explicar lo que se hace, la normativa que hay, las distintas cosas dentro de mis conocimientos, explicar lo mejor que sepa para que los niños aprendan y con ello, dentro de unos años sean ellos que muestren a sus hijos las tradiciones y no se pierdan, que hay en Salamanca una cantidad grandísima de tradiciones que al final, por una cosa o por otra, se van perdiendo y es lo que pretendemos con la matanza típica. Lo vamos a hacer como se ha hecho siempre y después también vamos a explicar cómo se hace, cómo se hacen los mataderos, cómo se hace, lo vamos a hacer un poco como una clase didáctica para que los niños aprendan con el objetivo de volver a eso. También hemos incorporado este año lo que es las patatas típicas de matanza, que es que se hacían siempre, se comían sobre las media mañana, sobre las dos de la mediodía y eran patatas con bacalao y con minos, que tiene un sabor tradicional y compuestas también, había veces que se componían con la manteca de cerdo y otras veces se componen, vamos, ya se hace con la grasa de un choricillo, que vamos a poner un choricillo, un trocito de chorizo de aquí de la zona para que le dé sabor y sepan bien las patatas. Otra cosa muy importante también es que vean los chavales, quien quiera, cómo se despieza un cerdo, porque claro, estamos acostumbrados a verlo en el matadero, la edad que va a tener, con que se va a matar, porque este cerdo que se va a matar, se va a matar con casi un año de eso, con unos 225 kilos que es lo que pesó. 225, cuando normalmente en las tiendas lo que podemos encontrar son cerdos que pesan alrededor de 120, pues la diferencia es eso, en la consistencia de la carne, en el sabor, en todo eso, que son tradiciones que se van perdiendo y al final, pues oye, pues son cosas que debemos de saber y debemos de recuperar dentro de nuestras posibilidades. Y también vamos a explicar un poco por qué se han metido otras razas, razas que no son de aquí, el cerdo ibérico que tenemos aquí en España siempre, se metieron en otras razas debido a que son productores de carne más rápida, se crían mucho más rápido y producen carne más rápida, pero no de mejor calidad, por supuesto, porque claro, lo vemos en cualquier tienda, el precio de un jamón ibérico y el precio de un jamón convencional. Ninguno sea bueno, pero lo que tenemos aquí, lo ibérico que es lo tradicional, es por supuesto lo mejor. Antes me comentabas, bueno, que las patatas matanceras de Sobradillo son especiales, además de patatas, me imagino que choricos y tal, tienen otros ingredientes, ¿no? Sí, las patatas matanceras que llevamos de aquí de Sobradillo, llevan la patata típica picada, luego llevan bacalao, desalao, bacalao salado, no bacalao, o sea, bacalao, las bacaladas que están saladas, que se hacían en conserva siempre, que antes, claro, aquí los productos frescos hace unos años no llegaban, entonces se tenían que apañar con lo que había, con las bacaladas secas que normalmente venían de Portugal, que sabemos la fama que tiene Portugal con el bacalao, y aquí, cuando estamos en frontera, se venían patatas, bacalao, la bacalao, la bacalada salada, luego los cominos, que son, pues eso, parecido al alpiste, que le dan un sabor especial y luego se condimentan con la grasa del choricillo que vamos a freír, que vamos a darlo también con las patatas, se condimenta todo y no lleva nada, ningún tipo de producto artificial, solamente con los productos de la matanza, de los productos que había. Aparte de la matanza, hay otro momento especial en este puente de la Constitución, que está ligado también un poco a la matanza, que es una fiesta de quintos, que es la capachera, que va a ser el día 7 por la noche. Cuéntanos qué es la capachera. La capachera, mira, una de las tradiciones que hace dos años, el año pasado por desgracia por la pandemia no la pudimos hacer, hace dos años lo intentamos, y no encontramos capachos de esparto que no se hacían, y este año ya hemos encontrado, no ha sido fácil, pero nos hemos encontrado de esparto, y lo vamos a quemar. A ver, se trata de una tradición, esa sí que era ancestral, los quintos, antes de ir a la mili, cuando se cumplía los 18 años, se subían al campanario, que habría a lo mejor, pues oye, 8 o 10 quintos por lo menos, o más en el pueblo, y se subían y cada quinto tenía que coger los capachos, que son, los capachos son lo que se usaba antes, las almazaras de aceite, antes las antiguas, son como unas alfombras, unos felpudos que los utilizamos parecidos a los felpudos, y se utilizaban para poner entre un capacho, capa de aceituna triturada, otro capacho, entonces se impregnaban en aceite. Entonces, al impregnarse en aceite, ese aceite lo que hacía era que combustieran, que arriesen muy bien. Entonces, los quintos subían, y el quinto que más vueltas fuera capaz de darle, porque claro, tenía un peso alrededor de 20 o 30 kilos, a una altura del campanario, que tendrá a lo mejor 18 metros, no sé lo que tendrá exactamente, pero por ahí andará, no es nada fácil controlar esos 18 kilos con un brazo y sujeto a la campana, y bueno, atados como rústicamente. Entonces, lo que queremos es recuperar esa tradición, que aunque no sean los quintos, serán quien sea, vamos, serán gente profesional que lo haga para quemar, para recuperar esa tradición que se queme. Como no había luz artificial, evidentemente, se hacía a la sombra, a la lumbre de una hoguera, una fogata, que la vamos a hacer también, se hacía la fogata, y con la fogata se alumbraba, y se veía el campanario con los capachos. Entonces, esa alternancia entre lo oscuro y la lumbre, el fuego ardiendo, pues es lo que daba un carácter especial, que es lo que queremos recuperar y que se vea otra tradición más, y a veces así vamos recuperando tradiciones poco a poco, y se va fomentando y se va viniendo gente, y volvemos a lo mismo, que los niños o los que estén en un futuro, que vean cómo se hacía, porque yo nunca lo he visto, y ya tengo mis años, y nunca se hizo, y nunca lo voy a hacer, y sin embargo hablas con gente mayor, y claro, pues está muy bien recuperarlo, porque son tradiciones que no se pierden, y si no los ves, pues no, no puedes valorar el contraste, ni la fuerza, ni todo lo que se usa para recuperar esa tradición. Muy bien, muchas gracias. Nada, pues nada, a ver si venís, están todos los invitados, si al que os guste, tenemos también una pequeña fiestilla, discoteca, pues para festejar eso. Hay que cumplir, por supuesto, las medidas de seguridad del COVID, que ya sabéis que estamos un poco en la sexta ola, esperemos que con la vacunación y todo no haya casos, pero sí que tenemos que tener un poquito, estar un poco alerta, porque ya ha venido gente de todos los lugares de España, entonces estar un poquito por grupos familiares y eso para evitar contagios, no es lo único que queremos. Que sea una fiesta y que no tengamos después que lamentarnos, es lo que pretendemos. Una vez deshecho el cerdo, tendría lugar la comida, a la espera ya de la capachera, el próximo martes, fiesta de quintos, que también tendrá todo el sabor de la matanza tradicional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!